Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. En esta ocasión estaremos compartiendo un análisis suplementario de la obra El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, que se corresponde con la unidad número 3 del curso de Advanced Placement AP, Spanish Literature and Culture. Ya habíamos trabajado previamente un video general de análisis que lo pueden encontrar en este canal. Les invitamos, como siempre, a suscribirse, darle like y seguir las otras obras que estamos analizando y hemos analizado de las unidades 1 y 2, las próximas también de las siguientes unidades, temas AP también, recursos literarios y tal, y más adelante trabajaremos también otros temas de literatura. En este caso, para este análisis suplementario, voy a estar compartiendo con ustedes un recurso didáctico, una adaptación didáctica de la obra teatral con el texto original, con códigos de color, recursos literarios y demás, así como también antes habíamos compartido el recurso didáctico de Don Quimbo de la Mancha. En este caso, el recurso está disponible para su compra en Teacher Pay Teachers, en la página de Teacher Pay Teachers, la tienda de Cultura Literaria. Usted puede encontrar también acá en la descripción y en el primer comentario el link que lo lleva directamente al recurso. Vamos a trabajar el recurso de manera adaptada, porque si no, nos tomaría demasiado tiempo poder ver toda la adaptación didáctica. Vamos a trabajar con unos botoncitos que yo agregue para esta demo en particular, que nos van a permitir avanzar con más rapidez para centrarnos en ciertos tópicos fundamentales para esta ocasión. Sin embargo, el recurso didáctico está completo, incluye toda la obra, todos los actos, todas las escenas, con diferentes comentarios al margen, glosarios y demás. Comencemos. Bien, bueno, ya les decía, ¿verdad? Está disponible en la tienda de Cultura Literaria, en Teacher Pay Teachers, el recurso didáctico completo de la obra El Burlador de Sevilla. Comencemos con los temas, ya los habíamos tocado en el video anterior general, solamente hago como un refrescamiento de cara al análisis que vamos a hacer ahorita. Ahora, sabemos que hay múltiples temas y contenidos que podemos identificar en esta obra de Tirso de Molina, pero vamos a centrarnos en algunos que son como más esenciales. Todo lo que tiene que ver con relaciones interpersonales, relaciones de poder, el amor y el desprecio, aparecen de manera continua en esta obra de Tirso de Molina. Y también vamos a encontrarnos con las divisiones socioeconómicas a lo largo de toda la obra, aunque se corresponde con el siglo XIV, pero también es un reflejo de lo que estaba pasando en el siglo XVII. Gabriel Tellez, como era un religioso, podemos encontrar muchas referencias a Dios, la espiritualidad y la religión, y obviamente el final que tiene la obra es una evidente moral católica la que está detrás de todo lo que está pasando hacia el cierre, hacia el desenlace. También todo lo que es conclusión de género aparece, todos los temas los podemos encontrar, el machismo, el sistema patriarcal, relaciones sociales entre hombres y mujeres, sexualidad, e incluso tradición y ruptura con un momento muy importante entre Tipea, la pescadora de Tarragona, España, y la duquesa Isabela de Nápoles. Y obviamente, siendo una obra propia del barroco siglo XVII, todavía siglo XIV en España, encontramos tópicos grecolatinos vinculados con tiempo y espacio. Carpe Diem, que es lo que le da forma además a la frase, a la hipotipo de esta obra, que lo vamos a ver después, que es el Carpe Diem, ¿verdad? Y también el memento mori. Se le recuerda constantemente a don Juan, puede morir, que va a morir, que va a ser castigado. Esto obviamente dentro del tiempo y espacio. Como característica de literatura del siglo XVII, tenemos dos grandes que podemos estar encontrando a lo largo de la obra. La primera, recordar que esta es una comedia nueva, que es parte de los géneros que fueron, digamos, fundamentales para el siglo de oro en la parte del barroco siglo XVII. Comenzando con López de Vega, Tirso de Molina era un ferviente admirador de este autor. Y vamos a encontrar entonces este tipo de obra, que lo explico bastante en el video anterior, de tres jornadas, más rápida, más eficiente, más dinámica, una ruptura de tiempo y espacio narrativo, precisamente para poder acelerar con acción y estar de repente en Playa Tarragona y de repente estamos otra vez en las calles de Sevilla y luego estamos, en fin, nos estamos moviendo constantemente. Personajes al gusto del público, con arquetipos como el señor de barba, sabio, luego el criado, más como el comedy relief, digamos, que hace la parte más humorística, que nos lleva también a la picaresca. Nada más que la picaresca en este caso funciona de una manera un poco más perversa que la del niño pobre que sobrevivía, ¿verdad?, en el azarillo de Tormes. Y también las referencias a tópicos clásicos, temas greco-latinos. Ya mencionamos Carpe Diem, Memento Mori, precisamente en los temas hippie, pero también aquí van a haber referencias a diferentes elementos históricos de la guerra de Troya, Ulises y personajes de los dramas y de la mitología griega latina. Esto, que ya ocurría en el siglo XVI, pues todavía estará de moda, por así decirlo, en el siglo XVII. Como recursos, pues aquí me voy a centrar un poco más en los que son propios del teatro, aunque también encontramos mucho de poesía, porque la poesía, el teatro, este tipo de drama, comedia, estaba versificada. Y es además, y eso es característica de la comedia nueva, que es polimétrica. Es decir, a veces hay una versificación de un tipo, según si se habla del amor o según el personaje está hablando, luego cambia. También eso le daba dinamismo a la audiencia. Tenemos una obra dividida en actos o jornadas, eso es típico de teatro, grandes momentos de la obra, que además se corresponden con inicios, nudos, desenlaces de alguna manera, para que sea más evidente para la audiencia. Diálogos, que es un formato que está en toda la obra, obvio. Un personaje habla con otro o varios hablan entre sí. Las escenas, que son esas subdivisiones que se dan al interno de los actos, momentos en que van a cambiar personajes o cambiar lugares o tiempos. Un monólogo, cuando un personaje habla por mucho tiempo, ya sea solo o acompañado. Y los apartes, que también son una manera de poder hacernos como escuchar, entender lo que está pensando o sintiendo en los personajes. Lo escuchan los demás, supuestamente, nosotros en la audiencia. El nudo clímax, momento cúspide de la tensión, momento importante que va a derivar después en diferentes aspectos importantes a resolver, que se van a acabar a resolver en el desenlace. La acotación, que son esas anotaciones en el guión que indican si un autor sale, entra, si algo pasó, si algo se escuchó. Tenemos el inmediarres, que también ayuda al dinamismo de la comedia nueva, comenzar directamente por una parte importante, evitar las introducciones para avanzar más rápido en la obra. Prefiguración, foreshadowing, podríamos decirlo en inglés, que es todo esto que nos dice que algo viene, algo va a pasar. Y luego nos damos cuenta cuáles fueron cuando ya llegamos a ese algo, por así decirlo. La acción dramática, que es lo que mueve la acción en la obra. Es decir, cuáles son esas acciones que van a ser las que permiten que se mueva esto que estamos viendo, la trama en sí. La exposición, que son típicamente diálogos o momentos en los cuales un personaje o en un monólogo expone, cuenta, explica algo importante para que sepamos en la audiencia. Tenemos el eimotiv, que es propio de narrativa en general o de poesía, no solo de teatro. Vocablo alemán que nos habla de una repetición de palabra, frase, o motivo recurrente, ya vamos a ver cuál es el don Juan. El agnanórisis, que es ese momento en que un personaje descubre algo importante sobre sí mismo o sobre la vida, etc. Un momento así de epifánico. La catarsis, que viene del griego, que es ese momento en que la audiencia se siente de alguna manera liberada o purificada. O sea, ahí finalmente pasó algo que ya permitió que la obra se rompiera el nudo, se resolviera algo, ¿no? La falla trágica, que es cuando un personaje hace algo irreparable. Es decir, la acción cometida va a tener consecuencias terribles. Ironía dramática, cuando la audiencia sabe algo que un personaje que está en escena no lo sabe. Algo importante. Bueno, un recordatorio un poco, ¿verdad?, que la estructura de la historia clásica, que es cómo funcionaba el teatro antes de la comedia nueva. Tenía inicio, nuevo desenlace, y todo esto lo iban contando, introduciendo y demás. Aquí la inmediate red se usa bastante para darle rapidez a la acción. Y eso lo miramos desde la escena uno en la primera jornada. Entremos ahí. Bien, tenemos el elenco, ¿verdad?, y el acto primero. Y acá comienza la obra, una imagen representativa, ¿verdad?, que yo la incluyo en el recurso didáctico, en este caso el castillo de Nápoles, para representar el castillo del rey. Cuando está comenzando la primera escena, donde aparecen don Juan, Isabela, el rey de Nápoles y don Pedro de Nápoles. Bien, ya de entrada podemos ver varios recursos, identificarlos, ¿no? En la jornada primera tenemos el acto. O sea, ahí arriba lo dice, además sabemos que la obra tiene tres. Aquí está el primero. Tenemos una escena, que es esta en la que Isabela le dice al duque Octavio por aquí, por a salir más seguro, que es un inicio y media res. Porque no nos introducen a los personajes, no nos dicen el duque Octavio con cautela, entró, engañó. No, simplemente introduce de un solo el momento en que ya él va saliendo del cuarto de ella. Porque eso lo vamos entendiendo en la medida que vamos viendo la obra, en la medida que vamos leyendo el texto. Tenemos diálogo, obviamente, entre ellos. Y una falla trágica no lo sabemos, porque habrá que ver después que es tan irreparable esto que pasa. Aquí realmente no lo va a acabar siendo. Será otra la falla trágica más adelante. Y aquí podemos recordar que la Comedia Nueva está dividida en tres jornadas. Esta es la primera. Que el lenguaje dramático no es complicado, aunque yo sé que el castellano antiguo del siglo XVII no nos es tan familiar ahora en el siglo XXI. Pero esta obra en sí, su texto, era más sencilla que otras de su época anteriores. Anteriores a la Comedia Nueva, quiero decir. Y ya el tema del amor y la honra ya empieza a mostrarse. Acá. En este caso, pues la duquesa enamorada del duque Octavio, aunque engañada por Don Juan. Y el tema de la honra, que es la que ella está en este momento viendo afectada, porque el tema estuvo con un hombre que no es su objetivo, como lo vamos a ver más adelante. Aquí comienza la acción dramática. La primera burla de Don Juan en escena, que es esta que le hace la duquesa Isabela, mueve la acción. Como bien nos dice el grosario de College World, la acción dramática gira en torno a las burlas de Don Juan. Cada vez que Don Juan hace una de estas burlas, a las mujeres, que es la trama, básicamente es el elemento fundamental de lo que va a estar pasando en la obra. La acción va en movimiento. Tenemos ya después la entrada del rey. Tenemos ahí también a Don Pedro, que aparece. Y aquí sigue apareciendo, pues, acotación, diálogo, y la comedia nueva, ¿verdad? Con el tema del amor y la honra. Tenemos también ya en esta parte la primera vez que le advierten a Don Juan que va a ser castigado. Tenemos una prefiguración. Nos dice que algo viene. Aquí va a pasar. Este hombre va a acabar mal. Pero además también está el tema de la espiritualidad, la religión, que Tirso de Molina va a meter una y otra vez. Castíguete el cielo a mí. O sea, Dios te va a castigar. Si no pueden los hombres, será el castigo desde el cielo. Y hay exposición. Don Pedro Tenorio expone, es decir, cuenta cosas que pasaron antes, que sería en este caso que su sobrino traicionó también a una mujer en España. O sea, también hizo lo mismo o algo similar en castigo. Después dirá que por eso fue enviado por su padre a por limitar con su tío. Precisamente para castigarlo, pero también alejarlo del posible peligro. Y aquí empezamos a entender la picaresca de Don Juan. Ya no es la picaresca del pobre niño o de Sancho robándole a los frailes las vestimentas después de ser derrotado por Don Quijote, sino que es una picaresca perversa, construida sobre el deshonor de las mujeres, sobre el engaño que hace Don Juan para poder satisfacer sus deseos, pero también, vamos a ver más adelante, satisfacer su poder. Y eso lo vamos a ver. Bien, ¿qué pasó antes? Entonces ya podemos enterarnos de que antes del inicio de la jornada 1 de esa escena, pues efectivamente Don Juan se coló de noche, aprovechó la oscuridad, engañó a la duquesa como que él era el duque Octavio con quien ya está comprometida, y le hizo que tuvieran un momento de intimidad, convenciéndola de que seguramente sí se iban a casar, pero obviamente él no es el duque Octavio. Aquí nos lleva esto entonces a la continuidad del diálogo, y tenemos entonces la picaresca, que no solamente se aplica en el caso del engaño hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, como en este caso a su tío, porque él no está arrepentido, le dice que lo mate, pero básicamente esa es una resolución extrema, sabe que su tío no lo va a matar, lo manipula, diciéndole que él también fue joven, igual que él, y luego estamos claros que no está arrepentido para nada con todos los apartes, que son pícaros, de parte de don Juan, donde él está de lo más contento porque logró su cometido, y además salió que efectivamente su gozo y placero, la impunidad. Bueno, aquí agregamos otro elemento para saber, ¿verdad?, de qué es lo que pasó anteriormente, ahora sabemos que también don Juan ya había burlado a una mujer en Castilla, y por eso lo mandaron a Nápoles, donde volvió a hacer lo mismo ahora con la duquesa Isabela. Su tío le dice que se vaya a otra parte de Italia, pero don Juan decide irse a España, de nuevo desobediendo todo, y parte de esa picaresca y esa burla de don Juan de Norio. Luego entra el rey, y con el rey entra el patriarcado. El rey empieza a hablar de cómo el honor es algo que lamentablemente es frágil, y cómo acaban siendo las mujeres las que acaban afectando a los varones. De nuevo, obviamente, este es machismo patriarcal, y más adelante no va a dejar hablar a Isabela, va a admitir totalmente la mentira que le dice don Pedro, por eso puse quironía dramática, por lo tanto sabemos que eso es una mentira, pero el rey no. Y acá el rey va básicamente después a callar a Isabela y mandarla a castigar y a apresar, y a decidir sobre su cuerpo. El rey decide sobre el cuerpo también de sus súbitos, sobre todo las mujeres. ¿Quién puede estar con quién? ¿Quién no puede estar con quién? Y luego quién se casa con quién. Eso lo vamos a ver también en Castilla con el mismo rey Alfonso Onceno. Vamos a avanzar. Y efectivamente, el rey Alfonso Onceno de Castilla aparece en la obra, este es un personaje real, histórico, que nos permite ubicar la obra, narrativamente hablando, en el siglo XIV. Un detalle interesante, que este rey estaba vinculado con don Juan Manuel. Don Juan Manuel estaba también en la corte del rey al inicio. ¿Y quién era don Juan Manuel? Pues obviamente el autor del voto de Lucanol. Detalle histórico interesante. Avanzamos un poco más y tenemos más adelante, después del engaño de la duquesa Isabela, sigue don Juan, casi que de inmediato, se embarcan y van hacia España, acaban naufragando frente a la playa de Tarragona debido a un huracán. Y ahí hay una pescadora, Tipea, y él va a engañar a esta pobre mujer que además tiene un gran monólogo de entrada diciendo que ella es soltera y que le encanta estar soltera, que prefiere esto a todas las vicisitudes del amor, que toda la envidia, que hay hombres que la desean, pero ella no quiere a nadie. Y bueno, pues nada, aquí viene otra vez la terrible picaresca de don Juan y tenemos la primera vez en que el leitmotiv aparece, que es este momento en que don Juan le responde a Catalinón después de que él le dice lo pagaréis con la muerte todos estos engaños. Don Juan le responde qué largo me lo piáis. Y aquí está el juego de Carpe Diem, Memento Hoy. Catalinón le dice Memento Mori, recuerda que morirás, vas a pagar por esto al final, o sea, de nuevo, también es la referencia religiosa espiritual, pero don Juan responde con un Carpe Diem. ¡Uh, qué largo me lo piáis! Efectivamente, esto es leitmotiv. Aquí tenemos entonces el gran, gran tema de la obra. ¿Qué largo me lo piáis? O qué tan largo me lo piáis es cualquiera de las dos, que ambas son dichas en la obra. Lo que está diciendo don Juan es, bueno, fiar, que sabemos que fiar es que vos agarras algo, usas algo y luego vas a pagarlo después. Él dice, voy a disfrutar mi vida, voy a burlarme de todas las mujeres que quieran, voy a hacer lo que me dé la gana y luego, hacia el final de mis días, pagaré ningún problema. Incluso, la lógica, ¿verdad?, de que estrope el catolicismo, si yo me arrepiento al final y confieso mis pecados, voy a ir al cielo de todos modos, así que tengo un cheque en blanco, hago lo que me da la gana y al final de mis días me puedo arrepentir y puedo evitar el castigo. Ese es el gran punto, ¿no? Evitar el castigo. Él se cree invencible porque es joven. Cree que nada le va a pasar, cree que la muerte está demasiado lejana e insisto, él cree que siempre puede arrepentirse hacia el final, pero sabemos que eso no va a funcionar. Entonces, esto es el leitmotiv. Esta es la frase recurrente y el motivo importante que va a recorrer toda la obra de El burlador de ese tiempo. tenemos que él va a seguir con sus engaños y tal e incluso más adelante vuelve otra vez y este ya es el momento más álgido en la obra, ¿verdad? en la segunda jornada, el segundo acto, cuando se le ocurre que va también a engañar ahora a la niña Ana, a la niña Ana de Ulloa. En esta parte de acá, esto es como el corazón de la picaresca de Don Juan cuando dice Sevilla Voces me llama el burlador y el mayor gusto que en mí pueden haber es burlar a una mujer y dejarla sin honor. O sea, el deshonrarla es como el gozo máximo, el poder máximo, el poder psicológico, el placer que está construido sobre la humillación del otro que también lo usa al burlar la honra de los hombres como en el caso de Patricio que viene más adelante. Entonces, esto es el corazón de lo que está haciendo Don Juan Tenorio que es terrible y en este monólogo lo deja muy claro, ¿verdad? Cuando engaña a sus amigos además y como también engañó que lo podemos inferir que engañó al doctor Octavio también en Nápoles que probablemente conoció a la buquesa a través de él. Aquí es que no se da a Ana de Ulloa o escucha sobre ella e inmediatamente se genera el deseo a través de la referencia que le da de ella el Marqués de la Mota. Bien, seguimos acá. Aquí vamos a avanzar a bueno, aquí también está todo el tema de, bueno, aparece también el tema del amor, ¿verdad? El Marqués de la Mota que está enamorado de Ana de Ulloa, etcétera. Bien, y nada, pues avanza al siguiente engaño tenemos después de de lo que pasa, terribles sucesos que suceden, ¿verdad? Con el Don Gonzalo que además es la parte del clímax, el momento donde va a haber una mayor tensión que va a generar después terribles efectos. Llegamos entonces a este punto con la boda en dos hermanas. Aquí se puede ver full el tema de las relaciones de poder. ¿Cómo se impone? ¿Cómo impone su poder, su posición, ser hijo de quien es hijo? Que además es muy conocido el papá de él que es el camarero mayor, ¿verdad? El que está a cargo de la corte, el que está a cargo de muchas cosas, casi que es la mano derecha del rey, el Alfonso Gonzeno. Él aprovecha esta posición para imponerse, colarse en la boda, hacer que lo respeten, hacer que le den los mejores lugares, hacer que se le doy la novia, en fin, y hacer todo lo que hace hacia el final. Tenemos más allá, después de toda esta terrible burla de Don Juan, un encuentro entre Tipea e Isabela, que lo había mencionado al inicio, y aquí ocurre un momento hermoso, que es una de las luces que da Tirso de Molina en la obra, en este caso de las mujeres, que es esta ananórisis. Cuando se juntan, cuando se dan cuenta que las dos, sin importar la clase social, han sido engañadas por el mismo hombre, o han sido engañadas por hombres, y la frase es mal haya la mujer que un hombre tiene. Es decir, hay que dejar de ser sumisas, hay que dejar de creerle todo, porque eso es lo que se aprovecha de Don Juan, de su palabra, de caballero, de hidalgo, de ser tenorio, y su palabra vale, pero no para las mujeres, y las mujeres siguen cayendo en su burla una y otra vez, hasta que se encuentran y dicen, no más, y esto es un momento de ruptura, efectivamente, que luego va a ser fortalecido, cuando se encuentren ante el rey, hacia el final, hacia el mero cierre de la obra, y que Tipea aparezca ante el rey y reclame justicia por lo que hizo Don Juan Tenorio, y el rey le dice, ¿qué dices? Claro, el rey, ante la más humilde de sus súbitas, digamos, de Tarragona, una pobre pescadora, y viene la duquesa Isabela y se planta y dice, verdades, dice verdades, y este momento es importantísimo, porque esto, efectivamente, ya es la ruptura. La duquesa Isabela, que no se le permitió hablar al inicio por el rey de Nápoles, verdad, que la cayó y le escribió la mentira a Don Pedro Tenorio, avala, apoya, sustenta el reclamo de justicia que hace la pescadora ante el rey Alfonso Encino. Importante momento de ruptura, es, las mujeres hablan por la otra, sororidad, en cierta forma, apoyo, pero también acción, no sumisión, no silencio, no aceptar su culpa, como la aceptó la duquesa Isabela en silencio al inicio, aquí dice, ella dice verdades. Importante. Es la única vez que una mujer habla por otra mujer en toda la obra. Tenemos, efectivamente, que el tema de la burla y el honor en el cuantenorio tienen una conexión importantísima. A él no le importa quedar como mentiroso ante las mujeres, considera a las mujeres inferiores. Su palabra solo vale ante los hombres, no ante las mujeres. Las mujeres son un ser de otra calidad. ¿Qué es lo que construye para dar valor en su masculinidad, en su ser? Pues, el que no lo considera en cobarde. Cada vez que alguien menciona esta posibilidad, él se pone firme y dice, no, yo no soy cobarde, yo tengo valor. Cuando lo llega a buscar la estatua de don Gonzalo de Ijoá, precisamente, y lo invitan a cenar, él dice que él va a demostrarle a Sevilla, a todos, les va a demostrar su valor, que no le teme a nada, ni siquiera a un fantasma, ni siquiera a la muerte, que es lo que obviamente es aprovechado, porque Gonzalo de Ijoá en su venganza, que este hombre sabe que él no va a decir que no. Así como don Juan se aprovechó en su momento la duquesa Isabela, engañándola con el tema del matrimonio, que ella estaba comprometida con el duque Octavio, y por eso ella cede su cuerpo, porque él sabe que viene después del matrimonio. Así como se aprovecha con Tipea, vinculándose él mismo con el mar, rescatado, alabándola, halagándola, de una manera que no bien le libera a ella la posibilidad de escuchar todo esto, que luego cuando el friso también me dice palabras bonitas, ella dice, ahora yo entiendo que los halagos eran bonitos realmente, después de haber sido enternecida de alguna manera a su corazón por las palabras de don Juan, y también don Juan se aprovechó de Aminta, la villana de dos hermanas, con la seducción con ella y con su padre, los casenos, de la movilidad social. Bien, entonces, el lado en realidad está construido sobre el valor y el coraje del hombre, obviamente es el machismo, el macho en él hace que eso sea lo único que vale, burlar mujeres, mentirles, eso no importa, porque es parte de su masculinidad, tiene derecho, si ella se deja, es su problema, eso es básicamente el corazón de cómo lo mueve a él, la burla. Bien, tenemos entonces este momento crucial, que ya sería pues el desenlace con su respectiva catarsis, que es cuando es castigado ya la estatua de don Gonzalo viene, verdad, y le agarra la mano y entonces viene este frío helado, este fuego helado que lo consume del infierno. Aquí tenemos otra vez el emotivo apareciendo en la canción, nada más que ya viene a modo de moraleja. Mientras en el mundo viva no es justo que diga a nadie qué largo me lo fía y siento tan breve el cobrarse en otras palabras, no, no vale que usted diga esto, no vale eso de qué tan largo me lo fía ahí se invalida porque el castigo está esperando y puede llegar más pronto que tarde, que es efectivamente lo que pasa en la obra, se le acaba el tiempo a don Juan. Bien, aquí tenemos obviamente todo el tema de la fe y la espiritualidad que llega en forma del castigo divino en este desenlace con su respectiva catarsis que es esa liberación del conflicto ante la audiencia sentimos que finalmente el hombre ha recibido lo que merece porque a estas alturas pensaría que todos odiábamos a don Juan o esperaría yo. bien aquí tenemos la espiritualidad de la religión en su esencia en su quinta esencia en este cierre con una suerte de moraleja católica cristiana espiritual quien tal hace que tal pague y esto es lo que está pasando ahora ha hecho esto ahora te toca pagar además que don Juan venía construyendo su camino hacia la perdición y condena desde el inicio y él mismo fue el que le dio forma a a su muerte un poquito como en Casafantama cuando le dicen en verdad a los Casafantama qué forma debería de tomar el destructor disculpen la referencia entera entonces aquí él dijo en un momento dado si acaso la palabra y la fe mía te faltare ruego Dios que a traición y alevosía me dé muerto me dé muerto un hombre muerto que vivo Dios no permita o sea que él dice cuando le cura minta que le dice además cura y que te maldiga Dios y no cumples con tu palabra don Juan dice cuál es esa maldición y es que lo va a matar un hombre muerto con lo cual don Juan cree que está salvado que ya burló a Dios y a los hombres y al castigo divino pero cómo puede ser posible que un hombre muerto lo mate bueno pues ahí está la estatua de don Gonzalo y yo a verdad cumpliendo entonces aquí se alcanza la condena definitiva intenta todavía él salvarse a ese mismo al final pidiendo la confesión y la misericordia pero esto no se le da porque se sabe que no es honesta y sincera que es parte de la moraleja católica espiritual que da Tirso de Molina en el cielo bien y llegamos entonces al cierre donde también hay una catarsis donde todos los personajes acaban teniendo lo que quieren de alguna manera e insisto el momento para mí más importante es cuando la pescadora pide justicia y el rey le pregunta qué es lo que está diciendo y viene entonces la duquesa Isabela y dice verdades importantísimo de cara al tema de tradición y ruptura con la construcción bien se da la catarsis todo el mundo logra el cierre y llega el fin bien pues esto fue el análisis suplementario de El Burlador de Sevilla ya miramos un poco verdad como aparecen los temas de la razón de poder de la fe y la espiritualidad todo lo que es construcción de género carpe diem memento mori los diferentes recursos teatrales y narrativos que hay acá les recuerdo que el recurso didáctico fue el que utilicé o mostré en parte en esta presentación en este video lo pueden encontrar en la tienda de Teachers en la tienda de Cultura Literaria ahí está disponible ese y otros recursos ya y otros que estaré subiendo en el futuro siempre les invito a suscribirse al canal de Cultura Literaria darle like a este video comentarlo y de nuevo pues les agradezco mucho atención a este video Gracias.